El presidente Alejandro Toledo El presidente Alejandro Toledo ratificó que aplicará una política de gobierno decidida a no permitir que salga libre ningún terrorista, lo cual se hará dentro del respeto a la ley y la seguridad ciudadana. No se pronunció, sin embargo, sobre el anuncio que hizo ayer sobre la posibilidad de decretar el estado de emergencia en caso salga libre algún personaje vinculado a la subversión. Mientras yo sea presidente, ningún terrorista se va libre. Ningún terrorista saldrá libre. Ya encontré un, no soy abogado, ya encontré un artículo de la constitución. Si sale alguno, declaro en emergencia. El anuncio del presidente Alejandro Toledo ayer domingo, sin duda causó revuelo. Hoy la prensa esperaba explicaciones sobre el tema. Ante la pregunta obligada, el jefe de estado reiteró que durante su gobierno no saldrá ningún terrorista libre. Sobre el estado de emergencia, ni una sola palabra. Sobre el tema de ayer, yo insisto que hay que dejar a los poderes que hagan su trabajo. El Poder Judicial juzgará a los terroristas. Yo respeto eso, pero sí hay una política decidida. No permitiré que salgan terroristas a las calles. Las reacciones no se dejaron esperar. Para el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Alcides Chamorro, este anuncio se trata más bien de un gesto político. Pero creo más que ha sido un gesto político de evidenciar el liderazgo que debe tener como presidente de la República respecto a la lucha antisubversión. Que no está mal, porque creo que es él quien debería liderar esta lucha antisubversiva, que todos estamos de acuerdo. Por su parte, el expresidente, Valentín Paniagua, consideró que hay que ver más bien el fondo de sus declaraciones. En todo caso, lo que importa de esa declaración es la preocupación por el tema. Sin embargo, yo diría que es también muy importante que dejemos al Poder Judicial cumplir la función que le corresponde. Lo que el presidente Toledo sí ha dejado claro es que el Perú cumplirá con sus compromisos internacionales y no se retirará de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.